¿Sabías que el premio de uno de los certámenes literarios más importantes del mundo es la inimaginable y cuantiosa cantidad de 10 euros? Quédense hasta el final lectores de este video porque les tengo una sorpresa que me han pedido demasiado así que quédense hasta el final para que vean de qué se trata y empecemos este nuevo proyecto del stand. ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá con otro video del Estante Literario, el canal El Lugar de las Buenas Lecturas. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante del que había hecho un artículo en el blog del Estante Literario hace mucho tiempo y que ha subido a la primera posición de Google como el artículo más buscado con respecto a los premios literarios más importantes del mundo. Odiados, amados, venerados, polémicos, los premios literarios son estos certámenes en los que un grupo de académicos y estudiosos de la literatura determinan cuáles son las obras literarias y los autores más importantes que han creado las obras más representativas de la literatura en determinado año. Antes de empezar este conteo quiero aclarar cuáles fueron los aspectos que tome en cuenta para hacer esta selección de los 5 premios literarios más importantes del mundo. El primero es los jurados del premio, los que determinan el premio, quiénes son y cuáles son las validades que tienen para determinarlo. El segundo es la longevidad de los premios, es decir, cuánto tiempo han estado vigentes estos premios. El tercero es la pertinencia que tienen y la calidad de selección con respecto a cuáles obras y cuáles escritores se han mantenido escribiendo y siendo respetados por el público y valorados por sus obras después de haber ganado los premios. Y por último voy a excluir todos los premios que pueden estar diezmados o atrasados por intereses económicos, es decir, no hay aquí ningún premio de editoriales. Vale aclarar también que esto no tiene absolutamente ningún orden, sino que son simplemente cinco premios muy importantes de la literatura, siendo el primero el premio Cervantes, el de la literatura española, el más importante en esta lengua creado en 1976 y que es otorgado anualmente por el Ministerio de Cultura de España. Los candidatos al certamen literario son propuestos por el pleno de la Real Academia Española, por las Academias de Lengua, los países de habla hispana y por los ganadores de las decisiones anteriores. El premio que se lleva, además del prestigio y obviamente el éxito en ventas que tendrá después, el ganador de este certamen es 158 mil dólares aproximadamente. El premio Cervantes es prestigioso porque tres de los ganadores de este premio han sido también ganadores del premio Nobel de Literatura y ellos son Camilo José Cela, Octavio Paz y Mario Vargas Llosa. Algunos de los ganadores también han sido Juan Carlos Onetti, Carlos Fuentes, Dulce María Loínas, La Poeta Cubana, Álvaro Mutis, Nicanor Parra y muchos otros más. El segundo premio literario más importante es el de la literatura francesa, el de la lengua francesa, el Prix Goncourt que es dado todos los años a aquella hora que sea el mejor volumen de imaginación en prosa publicado y escrito en francés durante el año en curso. El premio Goncourt es además del más prestigioso, también el más antiguo de toda la lengua francesa, de todo el país francés. Fue creado en 1903 y es tan importante que el país se paraliza en los días previos a su entrega. El Prix Goncourt es entregado en Francia durante la rentrée littéraire que es como el periodo entre agosto y octubre más o menos en donde se publican más obras literarias. Algo muy interesante de este libro además de que es un asunto mediático gigantesco es que el ganador de este concurso se gana nada más y nada menos que 10 euros pero a pesar de que este premio es súper ínfimo, con eso solamente alcanza para un kebab y un café en Europa si le asegura al escritor y a la editorial que publique el libro un éxito en ventas total. Algunos de los ganadores de este premio han sido escritores tan prestigiosos como Marcel Proust que se lo ganó en 1919 con El busca del tiempo perdido 2 Simón de Beauvoir con Le Mandaron en 1954 Michel Tournier en 1960 con El rey de los alicios y Michel Houellebecq con La carte, Le territoire, El mapa y El territorio. El tercero de la lista de los premios más prestigios del mundo es el Man Booker Prize, el premio literario de Gran Bretaña de la lengua inglesa que es entregado cada dos años y fue creado en 2005 con un premio total de 50.000 libras esterrenas al ganador del premio. Es interesante notar que este Man Booker Prize no es precisamente entregado a un autor que haya escrito su obra en inglés sino que la obra ya esté disponible en inglés y esto es algo completamente interesante y que me encanta porque desde hace unos años el Man Booker Prize también premia en partes iguales al traductor de la obra. Algunos ganadores del Man Booker Prize han sido Kazuo Ishiguro en 1989 con Los restos del día en 2000 Margaret Atwood con El asesino ciego y Julia Barnes con El sentido de un final en 2011 entre otros autores. El cuarto premio literario más precioso del mundo es el premio Franz Kafka que lleva evidentemente el nombre de este grandísimo escritor y es por supuesto entregado en Praga y es patrocinado por el gobierno chico. El premio fue creado en 2001 y el ganador del premio se lleva nada más y nada menos que 10.000 dólares aproximadamente, un diploma y una estatua de bronce de Franz Kafka. La razón por la que incluyo este premio entre los premios más prestigiosos es porque durante dos años consecutivos el ganador del premio Franz Kafka también se ganó el premio Nobel el mismo año y fue en 2004 y 2005 que se lo ganó Elfriede Jelenic en 2004 y Harold Pinter en 2005 así que esta gente tiene certeza de lo que escoge. Algunos de los ganadores de este certamen han sido escritores tan buenos y tan interesantes como Philip Roth en 2001, Margaret Atwood en 2017 y en 2006 Haruki Murakami, uno de los escritores también más sonados para ganarse el Nobel. Y ahora sí llegamos a la fresa del postre, al más importante, al más grande, al más conocido y al más polémico premio literario del mundo, el premio Nobel creado en 1901 y cuyo ganador se lleva el prestigio literario más grande del mundo y la deliciosa suma de aproximadamente un millón de dólares. El premio Nobel se entrega el primer jueves de octubre de cada año excepto el año pasado que tuvo unas polémicas y críticas increíbles y es entregado al escritor que, como dijo el señor Alfred Nobel haya producido en el campo de la literatura la obra más destacada en la dirección ideal. Y este asunto de la dirección ideal es quizás una de las coyunturas más grandes del premio porque históricamente se le ha criticado mucho que la Academia Sueca favorece a escritores cuya ideología está encaminada también con la ideología de ellos. Así pues, muchos escritores suecos han sido merecedores del premio a pesar de que los nominados en ese mismo año eran escritores muchísimo más renombrados y, por ejemplo, ha habido asuntos tan interesantes como el hecho de que se dice que Borges nunca ganó el premio Nobel por su simpatía con las dictadoras de derecha en Argentina y Chile. Y es que han sido muchos los escritores que han ganado el premio Nobel y no lo han reclamado como el señor Jean-Paul Sartre o escritores de gran renombre que nunca ganaron el premio como el señor Tolstoy, Mark Twain y Emile Solá. Pero sin duda alguna, el premio Nobel ha dejado escritores de grandísimo renombre de obras maravillosas entre los que se encuentra Ernest Géminen, Ernest Géminen, 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 Pieswawa Shimborska, Doris Lissing, Kazuo Ishiguro, los latinoamericanos Mario Vargas Llosa, Octavio Paz, Pablo Neruda y por supuesto El señor García Márquez Bueno lectores eso es todo por hoy Con esta selección de los premios literarios más importantes Del mundo, espero que les haya gustado Espero que hayan aprendido cosas Si quieren saber muchísimo más ya saben que En el blog del estante literario Está ahí el link, pueden ver el artículo Mucho más completo, con mucho más datos Mucho más información, además de Muchos otros artículos y las reseñas completas Del canal, ahí también Les voy a dejar el link a la página Que les lleva a una encuesta Señores esto es una gran noticia Que les tengo y es que en 2019 Ustedes van a ser los protagonistas Del estante literario, así que si se dan Click en ese link Los va a llevar a una encuesta donde ustedes Van a seleccionar cual obra Es la que quieren que yo lea en febrero Para que les reseñe y para que compartamos La lectura, voten ahí Inviten a sus amigos para que lo hagan Para que la obra que ustedes quieran ver reseñada Sea reseñada con mucho más Posibilidades y le dicen a los únicos Que voten por la que ustedes quieren Y van a darse cuenta En el transcurso del tiempo De los días Como es que nos vamos a juntar Para hacer una lectura conjunta Así que esténse conectados Suscríbanse al canal Si no lo han hecho Y síganme en mis redes sociales Porque ahí va a estar Toda la información de este proyecto De esta iniciativa Que me encanta Que ustedes la habían pedido mucho Así que Vamos con todo Eso es todo por el lectores Nos vemos en el próximo video Buena lectura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!